Por el mundo, anunciar la buena nueva, nos envías por el mundo, anunciar la buena nueva, mil antorchas encendidas y una nueva primavera, mil antorchas encendidas y una nueva primavera. Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Si la sal se vuelve sosa, ¿quién podrá salar el mundo? Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. Nuestra vida es levadura, nuestro amor será fecundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. 27 de septiembre, en este día la iglesia mira la vida de San Vicente de Paulo, un hombre fundador de la vida religiosa y un hombre que había amado la santidad para ayudar a los pobres. Vamos a disponer el corazón para pedir perdón en este día con conciencia de pecado, con dolor, para que podamos presentarnos dignos a esta Eucaristía. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor, tú que adornaste a San Vicente de Paul con las cualidades de un verdadero apóstol, para que se entregara al servicio de los pobres y a la formación de los ministros de tu iglesia, concédenos que animados por el mismo espíritu amemos cuanto él amó y practiquemos sus enseñanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios en este día. Lectura del libro de Esdras. Dios mío, estoy avergonzado y confundido. No me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nos hemos hecho culpables de numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Desde la época de nuestros padres hasta hoy, hemos pecado gravemente. Por causa de nuestros delitos, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados a los reyes extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Pero ahora, en un instante, el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el Templo Santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia. Nos ha dado un respiro para reconstruir el Templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Y cuyo reino dura por los siglos. Bendito sea Dios, que vive eternamente. 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 Bendito sea Dios, que vive eternamente, ensálcelo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por los siglos. Bendito sea Dios, que vive eternamente, Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y los congregará entre las naciones, por donde están dispersados. Bendito sea Dios, que vive eternamente, que todos alaben al Señor, y le den gracias en Jerusalén. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Bendito sea Dios, que vive eternamente, por añadidura. Bendito sea Dios, que vive eternamente, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a los enfermos. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan dos túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguno no lo reciben, al salir de aquel pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en esta liturgia de la Palabra todo tiene un sabor a elección, envío y misión. Elección, envío y misión. Y todo con una certeza y una característica que debemos tener en nuestro corazón. Y es la realidad de nuestro pecado. La realidad de nuestras separaciones con Dios, de apartarnos de Él, de muchas cosas donde los santos, y mirando hoy también la vida de San Vicente de Paul, pues se han sentido indignos de no tener toda la capacidad de recibir toda la gracia y los dones de Dios y toda la fuerza y de las perfecciones de Dios. Es algo que San Vicente de Paul pensaba. Como estábamos convencidos de que en todo y por todo somos un desecho y de lo más apremiante a causa de la oposición que ofrecemos de nuestra parte a la santidad y perfecciones de Dios. La oposición que ofrecemos de nuestra parte. Y hoy escuchar entonces las lecturas con la vida de San Vicente de Paul, nos haga como ser, como mirar eso. Dios que es el perfecto, nos ha elegido a nosotros, con imperfección, con pecado, pero para que tengamos dolor de corazón, conversión verdadera, sintamos este agradecimiento por ser elegidos y ser enviados. Porque si hay algo claro por el bautismo es que todos somos sacerdotes, profetas y reyes, y todos somos escogidos y enviados para la misión. Hoy, con Esdras, que hemos venido escuchando el libro de Esdras, sacerdote, en la época que hemos ya planteado, cuando vuelven del destierro, acuérdense ustedes, 537 antes de Cristo, el gran Ciro, este persa, rey persa, permite la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo, de las murallas y del culto como tal. Y en ese permitir aquello, pues aparecen unos personajes vitales. Ahora en el libro de Esdras, que es el que estamos escuchando, pues viene toda la narración de cómo se va dando eso. Y hoy con una situación muy bella, y con una enseñanza muy clara, él como sacerdote, él, tiene claro cómo, él está rogando delante de Dios por el reconocer el pecado, reconocerse pecador, y lo está haciendo a nivel nacional, a nivel de Israel, porque dice él como después de la ofrenda de la tarde salió abatido y con la vestidura y con el manto rasgados, me arrodillé y extendí las palmas de mis manos hacia el Señor mi Dios y exclamé. Y entonces Esdras está aquí mostrando lo que es el dolor de pecado, sabiendo que Israel es el pueblo elegido, estamos hablando hoy de eso, de elección y envío para la misión. Israel había sido elegido como pueblo, con una alianza. Y entonces Esdras aquí a nivel sacerdotal tiene dolor de esta falla de Israel ante Dios en la historia. Y empiezo entonces con una oración sacerdotal de dolor y de conciencia de pecado a nivel de Israel, pues le da dolor porque Israel existiéndose elegido, pues ha tenido muchas fallas. Por eso le dice Dios mío, estoy avergonzado y confundido. Esta oración ya nos va introduciendo en que cuando somos elegidos para una misión y lo que veíamos ahorita de reconocernos limitados y pecadores, pues uno de rodillas y yo el primero pidiéndole a Dios poder decir, Dios mío estoy avergonzado y confundido, no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti. ¿Se acuerdan ustedes? Eso mismo viene a la mente del hijo pródigo, ya no merezco que me llames hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros, como este hijo que vuelve allí ante el padre y el padre tiene los brazos abiertos, pues aquí es Esdras delante del Dios de Israel pidiendo perdón a nivel de país y a nivel de pueblo elegido con unas palabras de eso, de vergüenza y de dolor porque le han fallado. Dice Esdras, porque nos hemos hecho culpables por numerosas faltas y nuestros delitos llegan hasta el cielo. Entonces trae aquí una actitud muy bella y es la actitud que tienen todos los humildes y todos los que llegaron a ser santos y los que anhelaríamos llegar a ser santos, es tener dolor de pecado y Esdras lo tiene por Israel y lo dice con palabras pero con gestos, lo muestra inclusive con la vestida como desordenada, el manto rasgado, arrodillado, con las palmas hacia el cielo, exclamando un dolor de corazón, de corazón y de vergüenza. Entonces este ejemplo de Israel es un ejemplo para todos nosotros que cuando hemos sido elegidos por Dios al bautismo, pues Dios siempre está ahí dándonos el sacramento de la misericordia, pero cuál es la actitud de nosotros también para como Esdras somos sacerdotes, profetas y reyes y aquí estamos hablando de un sacerdote en su función, de aquel que pide por el pueblo cuando van a reconstruir a Jerusalén y a Judá y el templo. Entonces cómo reconocemos nuestras faltas y cómo reconocemos nuestro pecado y cómo tenemos verdadera constricción de corazón y dolor y cómo hacemos para que esto llegue a hacer algo que purifique la intención del alma. Entonces Esdras aparece siguiendo aquí como una narración como desde la época, desde los padres hasta hoy han cometido gravemente muchos delitos y él empieza a hacer toda una numeración de cómo los reyes, los sacerdotes, después las consecuencias han sido entregadas a extranjeros, a la espada, a la esclavitud, al saqueo y a la vergüenza, como sucede todavía hoy. Entonces es una lectura en la historia de las consecuencias de apartarse de Dios, eso es lo que hace Esdras pidiendo perdón, como todos los clases de Israel, desde los reyes, sacerdotes, todos entregados a la espada, a la esclavitud y al saqueo, como sucede todavía hoy, vienen precisamente de haber sido entregados al despojo de la tierra, al despojo de su fe y mandados a vivir en otro lugar, en Babilonia. Y entonces la oración toma otro tono y entonces Esdras dice, pero ahora en un instante el Señor nuestro Dios nos ha otorgado la gracia de dejarnos un resto y de concedernos un lugar en el templo santo. El Señor ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestras lávitos. En este reconocimiento de lo que le ha llegado a Israel es consecuencia del pecado de Israel, pues tiene un corazón y un tono agradecido de cómo en este momento Dios les permitía regresar a un restico, un pequeño número que empezaría a reconstruir otra vez la nación, un pequeño número que empezaría a restituir el culto debido a Yahvé y entonces cómo Dios ha abierto un camino a la iluminación del corazón y a la vida y les ha dado, imagínense ustedes esta imagen, nos ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud. Dios siempre es bueno, Dios siempre es generoso, Dios siempre es misericordioso, aún con nuestra falta de agradecimiento, aún con nuestra maldad, aún con nuestros olvidos y con la maldad y la malicia, Dios siempre está esperando y es de aquí, ve esa realidad y en medio de tantas consecuencias Dios le da otra oportunidad a Israel para que a ver si después de este destierro ha aprendido, ha aprendido a serle fiel a Dios porque Dios nunca le ha sido infiel y lo que ha llegado a acontecerle al pueblo no es culpa de Dios, es una consecuencia verdadera de alejarse de él. Entonces, esto sigue diciendo porque somos esclavos, pero nuestro Dios no nos ha abandonado en nuestra esclavitud, sino que nos ha otorgado el favor de los reyes de Persia, estamos hablando de Ciro que movió su espíritu, ha dicho la palabra en estos días, para sacar un decreto y en ese decreto permitirle a los judíos volver a su tierra y no sólo volver, sino que los ayudaran económicamente. Entonces, va mostrando en esa oración del ante Dios el reconocimiento de pecado, pero en el reconocimiento de pecado las consecuencias que son del pecado del pueblo y como Dios aún sigue siendo bueno, como Dios aún sigue abriendo los ojos, como Dios aún en esa esclavitud lo sigue respaldando y ha tocado el corazón de los reyes de Persia, y en este caso Ciro, y les ha permitido restaurar desde las ruinas y les ha proporcionado un refugio seguro en Judá y en Jerusalén. Es una oración muy bella para hoy poder reconocer que así como Él pide por un pueblo, ustedes y yo podamos de rodillas como Él pedir perdón, reconocer el pecado y en el reconocer el pecado, saber que las consecuencias que llegan a la vida en nuestros aprendizajes son por eso, por circunstancias de alejarnos de Dios, pero Dios nos sigue dando, sigue acompañándonos, Dios aún sigue siendo muy bueno y generoso y Dios sigue dando bendiciones y Dios siempre espera que estos aprendizajes que llegan a la vida por las consecuencias del pecado, pues permitan que el hombre y la mujer de todos los tiempos se arrodille delante de Él, reconozca su pecado y con verdaderas lágrimas de constricción se levante y vivan un camino en Dios. Y este es el que nos traza hoy pues toda esta lectura de Esdras y como este Salmo viene a, siguiendo la misma tónica, viene a decir es que bendito sea Dios que vive eternamente cuyo reino dura por los siglos, Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de Él y no hay quien escape de su mano, como en las imágenes de momentos duros de las consecuencias que se ha permitido pero después como vuelve y saca de la mano para que estos hijos aprendan todo este proceso del aprendizaje de separarse de Él y como todos le deben alabar y como todos los, todos los, no sólo los hijos de Israel sino nosotros hoy los escogidos por Dios, por el bautismo, elegidos para ser santos e irreprochables en su presencia, pues tengamos toda esta comprensión de este Padre misericordioso pero de rodillas pidiendo perdón y con toda la fuerza y cuando esto se puede hacer bien pues ya viene un reconocimiento de que somos hijos y como hijos somos llamados todos a una misión hoy la palabra nos muestra Jesús eligiendo a los apóstoles columnas de la iglesia y dándoles con su potestad todo poder y autoridad sobre todo tipo de demonios y para curar enfermedades y entonces aquí Lucas nos muestra el primer envío, Lucas tiene dos envíos, muestra el envío de los 12 y el envío de los 72, entonces este envío de hoy lo tomamos para nosotros hoy también, sacerdotes, profetas y reyes desde el bautismo, cada uno a su manera en esta historia particular de vida que todos tenemos con Dios, donde venimos de Él y hacia Él vamos como hemos sido llamados para esto también, para ser enviados como los apóstoles, enviados y enviados en los distintos contextos luego de reconocer el pecado personal, pues poder salir y dar testimonio del agradecimiento que tenemos con Dios porque ha estado grande con nosotros, porque como decían los hebreos también ha estado grande con nosotros y estamos alegres porque no hay nadie más grande que Él y los apóstoles llenos de esta alegría de Jesús, de esta potestad que les comparten, pues salen con una claridad el anuncio es el reino de Dios, es Jesucristo, es el reino de Dios y el talante tiene que darse por el desprendimiento por el salirse un poco del confort de la o más bien como de esas situaciones que nos que nos apartan de Dios y como de los egoísmos y tener unas actitudes de estar disponibles, disponibilidad dice más o menos hoy todas estas expresiones nos lleven para el camino nada, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero tampoco tengan dos túnicas cada uno es toda una confianza en la providencia de Dios pero con una actitud de ir ligeros y de estar listos a esta misión si hay algo que, no sé si a ustedes les ha pasado si algunos han estado ya en grupos donde han estado en misiones a nivel de comunidades de evangelización de parroquias o algunos han tenido misiones de distinto tipo si han tenido alguna aproximación a evangelización de ciertos sectores, en parroquias, en ciudades, en diócesis si hay algo bonito es esta experiencia cuando uno lo mandan como seminarista al principio uno va viendo esto de ser enviado y de muchas reacciones porque cuando uno llega a distintos lugares encuentra casas que son muy creyentes y que le abren a uno el corazón y sobre todo en las zonas rurales de nuestros países que todavía hay gente muy creyente y espera y entra al sacerdote, entra al seminarista o entra a los laicos enviados y lo reciben y comprende uno todas estas palabras de Jesús y las vive como seguramente los apóstoles en esa época también llega momentos donde siente el rechazo porque da uno a veces con hermanos separados de cristianos de otras denominaciones o porque verdaderamente hay gente que no quiere creer y entonces hay de todo pero aquí lo importante es la disponibilidad de ser enviados y con esta situación y es la certeza de que esto no es sólo para los seminaristas sacerdotes y religiosas sino que esto es un envío para nosotros hoy y saben que cómo podemos transformar esto hoy después de pasar de la construcción del pecado y de reconocernos pecadores para que Dios nos inunde con su gracia y nos dé la disponibilidad de darnos la capacidad de salir en su nombre y de llevar su palabra es que hoy tenemos estos medios y la misión por estos medios es para todos y ustedes que desde que el Padre hemos empezado todo este proceso esto ha sido una misión que comienza pero no tiene fin hasta que Dios quiera hasta que todos nos presentemos delante de Él y que podamos llegar a muchos y ustedes lo hacen replicando también todo este compartir de los videos, de la Eucaristía, del Rosario, del Rosario de la Misericordia de las laudes, de las completas, del Evangelio de los distintos videos también que se hacen y ustedes van replicando eso en sus casas, en sus hogares y con los demás y también están siendo enviados también y también van poniendo su disponibilidad para tener una actitud de proclamar el reino de Dios y esto ojalá lo tengamos en el corazón y tengamos esa fuerza hoy miramos el ejemplo de un hombre que ha cumplido esto al pie de la letra un hombre que siendo pobre, siendo pastor, se formó, llegó a ser sacerdote pastor de ovejas y llegó a ser sacerdote y después con un anhelo de santidad porque quería entregarse a los más necesitados, a los pobres y sobre todo la evangelización en los campos también para que Dios pudiera conocerlo pudieran celebrar la Eucaristía, tener los sacramentos tener la palabra, llevar, llegar a todos de las regiones allí, de la zona rural inclusive siendo amigo de los más pobres llegó a ser amigo también del rey de Francia pero en el sentido de cómo de cómo los que pueden pueden ayudar a los más necesitados y llegó a hacerse una amiga santa como Santa Rosa de Marillá que también le ayudó a fundar las hijas de la caridad que han servido en la historia de la iglesia muchísimo con el trabajo con los pobres con los niños, en la formación de niños con los adultos mayores en hospitales, cómo este hombre abrió camino en Europa también para la formación del clero y formación del clero también para distintos lugares de la zona rural cómo este hombre se tomó esta palabra en serio de ser llamado y convocado y enviado y fue de aldea en aldea como dice aquí y pronunciando la buena noticia y curando en todas partes porque es que la buena noticia cura primero el alma esa es la primera curación que trae el acercarse a Jesús y este hombre lo ha hecho y ha dejado unas instituciones que han seguido en la iglesia en orden al sacerdocio de hombres en orden a la vida religiosa de consagradas con Santa Luisa Marillac con las hijas de la caridad y en nombre de unos sacerdotes enviados también a la misión en los campos qué bueno que hoy podamos ver este ejemplo este llamado que es para todos en el sentido de se puede disponer del corazón si somos bautizados esta palabra es para nosotros hoy primero para los apóstoles veremos esto para los 72 discípulos y con los 72 discípulos todos nosotros también a seguir llevando el nombre de Jesús con una forma de de comprender que es el reino que durará por siempre estos reinos humanos vemos que pasan el reino de Dios es para siempre y tenemos la alegría de ver que muchos que son mandados nunca les ha faltado nada o cuando nos hayamos sentado sentido enviados nosotros en alguna experiencia nunca nos ha faltado nada porque la gente es muy querida y siempre nos da de comer o siempre hay un respaldo inclusive para dormir y siempre está la providencia de Dios para aquel que se entrega totalmente al anuncio de la buena noticia y de esto se trata hoy para que abramos el corazón totalmente al Señor pero sin olvidarse que se nos olvide la primera parte y a mí también y esto es para guardarlo en el corazón para uno sentirse elegido y enviado tiene que sentir que también tiene esta limitación y este ser nada lo que también sentía San Vicente de Paul como nos falta tener la disposición porque ponemos mucho obstáculo a las perfecciones y a la santidad de Dios para nuestra vida y entonces ahí es donde viene el dolor de pecado la verdadera constricción que nos muestra hoy Esdras y el reconocimiento de tanta misericordia que tiene Dios con nosotros que en tanta fragilidad aún así nos perdona nos elige y nos envía que podamos sentir este respaldo y esta presencia de Dios que no nos dé miedo salir a misión que no les dé miedo seguir en estas redes publicando mandando videos aprendiendo para formarse y para seguir saliendo a los cuatro puntos cardinales que nos da la ventaja llegar hoy estas grandes medios para utilizarlos para el reino de Dios y con la libertad de ir poniendo la vida también en eso Dios siempre respalda y Dios siempre acompaña el reino es el anuncio más grande y el pago digámoslo así es Dios con nosotros todos los días diciéndonos que Él está ahí que está que camina con nosotros todos los días que podamos verdaderamente seguir llegando a todos y que tengamos la conciencia siempre de un Dios que es misericordioso que nos respalda aún después de que nosotros nos hemos separado de Él pero eso sí que tengamos verdadero dolor de corazón y construcción de pecado presentemos presentemos al Señor todas las intenciones que hemos traído a esta Eucaristía y digámosle Padre de amor escúchanos Padre de amor escúchanos que pedimos por la Santa Iglesia de Dios para que se digne custodiarla y defenderla roguemos al Señor Padre de amor escúchanos por todos los pueblos de la tierra para que vivan en concordia y en paz verdadera roguemos al Señor Padre de amor escúchanos por todos los que viven angustiados por las distintas necesidades para que encuentren ayuda en Dios roguemos al Señor Padre de amor escúchanos todos nosotros el ejército orante por nuestra comunidad por nuestra comunidad para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable roguemos al Señor Padre de amor escúchanos por todos los que están unidos a la cruz en el ofrecimiento de la enfermedad por la peteñita la fuerza y la gracia para ella Janine Bach Luis Gonzalo Gómez también Uriel Fernández Don Pablo Vigil Emil Peñaranda todos los que se han unido a él en el sufrimiento para que el Señor los acompañe y les dé la fuerza Padre de amor escúchanos por todos los niños en la iniciación cristiana el trabajo de Acofore Colombia Latinoamérica Catequesis del Buen Pastor Casas de Niños y todo este trabajo para una nueva generación de creyentes Padre de amor escúchanos por todos los que han pasado de las manos del Padre para que puedan estar gozando de su presencia Mónica Andrea Salazar los difuntos de la familia Huetro García los difuntos de todo el ejército orante Padre de amor escúchanos y ahí cada uno en el corazón de lo más profundo preséntele al Señor todo aquello que ha traído a esta Eucaristía y digamos unos por otros Padre de amor escúchanos oh Dios refugio y fortaleza nuestra escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor amén bendito es el Señor levantado en la cruz de su costado salió sangre y agua levantado y después de la resurrección ordeno a sus discípulos y anunciar del Evangelio a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo oye hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios que diste al presbítero San Vicente de Paul la gracia de realizar en su vida cuanto celebramos en estos santos misterios concédenos por la eficacia del sacrificio eucarístico que toda nuestra vida se convierta en ofrenda agradable a tus ojos por Jesucristo nuestro Señor amén Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor leemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario realmente es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Vicente de Paul fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate padre de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Rigoberto y todos los Obispos que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos a quienes llamaste de este mundo a tu presencia vamos a encomendar a nuestros difuntos hermanos con nombre propio Mónica Andrea Salazar Molina difunto de la familia Buitago García padre Alberto Gutiérrez padre Jorge Enrique Londoño Lema concederles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles los mártires San Vicente de Paul y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz La paz y la paz contigo y la paz con todos Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Señor, nos invito para que en este día tengamos la plena comunión con el Señor Jesús, abramos el corazón y dígamosle, yo sé Jesús mío que tú estás verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Abrimos allí el alma, el corazón para que entre la presencia de Jesús. Porque te he recibido, me abrazo y me uno totalmente a ti, jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, jamás permitas que me separe de ti. El enemigo malo defiéndeme a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Oremos. Dios Padre, tú nos has renovado con este sacramento. Te suplicamos que el ejemplo estimulante y la protección del presbítero San Vicente de Paul, nos ayude a imitar a tu Hijo Jesucristo, anunciando el Evangelio de los pobres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos hoy por las hermanas, las hijas de la caridad, los hermanos, los vicentinos, que en todos nuestros países han hecho tanto bien a la manera de San Vicente de Paul, podamos abrir el corazón a la misión. Padre Rubenillo, damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora. María, tú, intercesora. María, tú, nuestra señora. San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. María. ¡Ya!